La gente está por todas partes, en el bus, en la calle, en la estación de petróleo, en la gasolinera. La gente está por todas partes, en el café de aquella esquina, en los restaurantes de buena comida, en los bares de buena y mala muerte. La gente está por todas partes, como cucarachas de cocina, buscando qué comer, como bolillas de oficina, osmeando papel por papel. La gente vive y no se pregunta por qué. Viven como los mamíferos reproductivos, aunque quisieran ser mariposas, solo son gusanos podridos. Muchos tristes, incontables, vagabundos, caminan con la mirada perdida. Y la corrupción vacila a los cuerpos muertos día a día. Tanta tristeza por la calle. Y tanta gente, sin hacer nada, mirando los vagos reflejos de la inhumanidad, la tropeza terrestre, gobernándonos con sus tontos comerciales. Las absurdas leyes nos mantienen sin vida, sin esperanzas. Los medios no comunican, solo nos muestran violencia y la falta de amor. La excesiva falta de amor. La gente está por todas partes, y la mayor parte del tiempo, la gente es absurda. Después te das cuenta, el problema no es la gente, el problema eres tú. Claro que eres tú, el problema eres tú, que no haces nada por ti. Que no haces nada por seguir viéndolos así. Así que solo debes luchar. Solo debes luchar. No para sobrevivir, sino para existir. Necesitas existir. Gracias. Gracias.